Y lo que más me sorprendió del curso de Stepien y Barnó fue que se centraban sobre todo en tus características personales, tus habilidades, tus biorritmos y adaptan la productividad personal a ti mismo de esa manera. Hola, buenos días. Soy Darío Núñez, colaborador de Stepien y Barnó. Y vamos a buscar el testimonio hoy de Paloma Ibarra, que es alumna de la segunda edición del curso de productividad de Stepien y Barnó. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Darío. Muy bien, ¿tú? Muy bien también. ¿Qué expectativas tenías respecto al curso? ¿Conocías algo ya de Lorenzo y Agnieszka? Sí, pues yo tenía unas expectativas bastante altas porque ya había hecho el curso de Identidad Digital, me gustó mucho y por eso cuando volvió a salir el curso de productividad dije, tengo que hacerlo. Porque es una tarea que tengo pendiente, que se me hace un poco cuesta arriba. Creía que con ellos iba a ser mucho más fácil que con cualquier otro especialista en el tema o profesor. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención o te sorprendió del curso? Lo que más me ha gustado es que, como te decía, se me estaba haciendo un poco cuesta arriba el tema de la productividad porque siempre te dan unas pautas muy rígidas, muy para todo el mundo. Y lo que más me ha sorprendido del curso de Stepien y Barnard fue que se centraban sobre todo tus características personales, tus habilidades, tus biorritmos y adaptan la productividad personal a ti mismo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te parece muy complicado de hacer en principio, de pronto te parece mucho más fácil. En el curso se tocan temas peliagudos, tipo GTD, Time Blocking. ¿Cuál te costó más trabajo y cuál te ha ayudado más? El tema del GTD diría que es el que en principio me ha costado un poco más. Soy de naturaleza un poco caótica, pero en ese sentido, la manera en la que está estructurada el curso, que va de lo personal a saber cuáles son tus hábitos, pasa por el Time Blocking y te va acercando hacia el GTD, la verdad es que me lo hizo mucho más llevadero y le he perdido un poco de miedo. Y lo que más me ayudó fue el Time Blocking en función de mis biorritmos. He adaptado unos horarios al análisis de cómo soy yo, de a qué hora estoy más dinámica, a qué hora soy más productiva y a qué hora es imposible que produzca nada creativo. Y la verdad es que verlo tan claro y plasmarlo en una hoja, para mí fue un antes y un después. ¿Cómo has visto a los facilitadores? Muy bien. ¿Han estado pendientes? Han estado muy, muy, muy pendientes. La verdad es que el grupo de Facebook es una pasada. Diría que es la mitad del curso, porque cualquier duda que tengas puedes exponerla allí. Y tanto Lorenzo, que está ahí, no sé si las 24 horas, ¿no? Pero lo parece. Y todos los alumnos que participan muchísimo, vamos, han hecho que la experiencia del curso sea estupenda. En el curso también se tocan muchas herramientas informáticas, entre comillas, ¿no? Tipo Asana, Trello, Facilecin, Evernote, etc. ¿Cuál te ha servido más o cuál has visto con más interés? El TOG, yo ya lo utilizaba. Pero es verdad que intercambiando con los compañeros, viendo cómo lo gestionan ellos también, pues hemos mejorado su uso. Me ha ayudado mucho la gestión de noticias con el Pocket y el Evernote. Porque yo soy de las que tiene 20.000 pestañas pendientes abiertas en el navegador, que hacen que parece que tenga siempre tareas pendientes. Y el hecho de quitarlas de ahí y llevarlas a un programa específico, pues para mí eso también ha sido bastante liberador. Nos hemos metido también con el tema de Asana para la gestión de tareas. Es un poco más complicado, pero de momento tiene muy buena pinta y yo creo que nos va a ayudar mucho. ¿Echaste de menos algo en el curso? ¿Algo para mejorar? Hay una cuestión que sí que se trata de manera transversal a lo largo del curso, que es la productividad en equipo. Sobre todo, aparte de aplicaciones, en nuestro grupo surgió de manera natural porque hubo una compañera que sacó ese tema. Y la verdad es que se ha hablado bastante. Creo que podría dar para una clase más. No sé si incluso un curso más, porque al final es un tema tan amplio y hay tantas casuísticas. Pero a lo mejor se podría hacer un poco de hincapié en la cuestión de cómo llevar esa productividad personal al equipo. De hecho, nosotros hemos hecho el trabajo de curso sobre eso. Muy bien, lo apuntamos, Paloma. Con la identidad digital, como dividiéndola en pequeños cursitos para ir ampliando un poco. Ampliando en redes sociales, ampliando en blog. Claro, claro, porque son muchos temas y se tratan con algunos, pues así como muy de esos gallos. Y por último, ¿recomendarías el curso de productividad para arquitectos? Lo recomendaría muchísimo. De verdad. De hecho, ya se lo he recomendado a un par de personas que seguramente lo hagan ahora. Es que recomendaría cualquier tema que te interese y lo traten este bien y bar no, lo recomendaría. Porque es muy divertido, aprendes mucho, conoces muchísima gente y de verdad es una experiencia muy, muy, muy recomendable. Pues muy bien, muchas gracias, Paloma. Y te deseamos lo mejor. Y te deseamos lo mejor.